Yo soy Maya Bat y vamos a realizar hoy una sesión de 15 minutos con la líptica para empezar a quemar grasa. ¿Empezamos? Vamos encima de la líptica. Si no sabes cómo poner la posición, te dejo aquí el link del vídeo anterior donde explico cómo poner la posición correcta, sobre todo montarte tú, lo que tienes que hacer con tu cuerpo, la anteversión de la cadera, para así que no recaiga tu peso sobre tu lumbar, que no te duele el lumbar nunca jamás y que recaiga sobre tu glúteo. Otra cosa súper importante es también apoyar los pies encima de la plataforma. En todo momento es algo imprescindible para realizar una consecución de trabajo óptima en la líptica. Posiciones agarre estrecho y agarre amplio. El agarre estrecho, aislamos movimientos, trabajamos sobre todo lo que sería de cintura hacia abajo. El agarre amplio, realizamos un trabajo de cuerpo completo, aparte de trabajar los oblicuos, el abdomen, costados, dependiendo de la carga. También seguimos trabajando el tren inferior. Las cargas, en esta sesión de hoy, la segunda sesión, vamos a hacer un trabajo más importante con las cargas. La sesión primera eran 10 minutos. Esta sesión son 15 minutos, de los cuales realizaremos 5 minutos de calentamiento así alegre, 5 minutos de trabajo con carga bastante, hasta llegar a un 80% en momentos puntuales, y luego volveremos a tener otros 5 minutos para la vuelta a la carga. De momento no ponemos nada de carga. La carga significa poner resistencia, poner la líptica más dura y así que nos cueste más trabajo el pedalear, haciendo así que trabajemos más intensamente nuestro cuerpo, sin imitarial, a ir, digamos, así iríamos en llano, y cuando ponemos carga significa que es como que hacemos una pendiente. Normalmente, yo lo que hago es hablar de porcentajes de carga, porcentajes dependerá de ti, porque hay tantos tipos de elípticas que no puedo hacerlo generalizado, puedo hablar de revoluciones que las personas no van a saber, pero lo que sí que es súper importante es llevar las pulsaciones óptimas. La sesión de hoy no pueden pasar de 120 las pulsaciones. Si no sabes cómo calcular tus pulsaciones, te animo a que reproduzcas este vídeo para saber las pulsaciones que debe de llevar para quemar y sobre todo para que calcule tu porcentaje. Hoy vamos a llevar un porcentaje de trabajo medio, no busco lo máximo, ya buscaremos lo máximo próximamente, pero es súper importante que sepas tus pulsaciones. Cargas, iremos hablando en porcentajes, vuelta o como lo necesites. Vamos hablando, hablando, nos queda un minuto y medio únicamente para terminar nuestro calentamiento. Inhalo profundamente, exhalo, expulso el aire. Eso es, coge aire, expulsalo, coge aire, expulsalo. Movimiento cruzado, relajamos hombros, anteversión de la cadera, muchas cosas tenemos que tener presente, pero es súper importante que lo aprendamos y al final se va a adoptar, lo adoptarás como un trabajo habitual, como cuando coges un cuchillo y un tenedor y pones el dedo, pues sabrás que esa es la manera para montar encima de la elíptica. 30 segundos escasos y vamos a empezar a subir carga. Con esta canción vamos a subir de entrada hasta un 50% de carga. ¿Por qué? Porque me interesa que en estos 5 minutos que vamos a tener, hacer intervalos para empezar a quemar. El título de hoy es 15 minutos para empezar a quemar. Pues es lo que vamos a realizar hoy. Eso es. Inhalo, exhalo. Bien ahí. Inhalo, exhalo. 3, 2, 1. Subimos dos vueltas o a un 20% de la carga. Movimiento cruzado. Inhalamos profundamente. Cada minuto vamos a ir subiendo la carga hasta llegar a un 80% que tú, si tuvieras que estar hablando, te va a costar un poquito. No te preocupes que con el tiempo aprenderás a llevar la coordinación de tu respiración. Podrás hablar, podrás cantar igual que yo cuando estés haciendo cardio, la elíptica, carrera, etc. Eso es. Bajamos un puntito. Nos quedamos con un punto. A la siguiente vamos a subir dos puntos más que vamos a estar como en el punto 3. Llegaremos a un 80% de carga. Eso es. Síguelo ahí. Muy bien. Genial. Inhalo, exhalo. 3, 2, 1. Subo dos puntos más. Me quedo en un 30%. Tres puntos he subido en mi elíptica. En tu caso, súbelo a un 30% de carga. Eso es. Vale, ahí. Inhalo, exhalo. Se nota ya que llevo carga. Buen trabajo. Así me gusta. Bonito paisaje. ¿Ves lo que yo estoy viendo? Pues motívate. Eso es. Bajamos un punto. Eso es. Ahí, genial. Bajamos la intensidad. Bajamos la velocidad. Y nos concentramos en nosotros mismos, en aguantar estos 5 minutos. Que en el minuto 4 va a ser el momento cumbre, cumbre de la sesión. Eso es. Vamos a subir ahora dos puntos. Si estamos en el punto 2, estaremos en el punto 4 o en un 40%. Tres, dos, uno. Subimos dos puntos. Eso es. Y voy aquí. Más ritmo. Una cadencia, un ritmo. A este que ves. Pan, 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 pan. Eso es. Muy bueno. Síguelo. Ahí, 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 ahí. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Nos gusta? Muy bien. Otra posición. Si quiero, si quiero o si puedo, me suelto de los bastones. Vamos ahí, sigla ahí. Cuatro, tres, dos. Bajo dos vueltas. Perdón, bajo una vuelta y me quedo en el punto 3. Está duro. Y ya me empiezo a apoyar. Ahora un poquito más lento. Cuando subamos al 50%, vamos a ir un poquito a intentar, por lo menos, intencionalmente, ir un poquito más rápido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Subimos dos puntos. 50% de carga. Agarro bastones. Me cuesta. Sigo. Eso es. Bien ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Ja! Eso es. Muy bien. Siguiente. Subiremos hasta un 80%. Medio minuto solamente de una carga importante. Eso es. Cuatro, tres, dos. Carga importante. Apriétalo. Eso es. Aislamos movimiento. Atraso el glúteo. Apoyo talones. Pulso con mi talón, con mi pie completo. Venga, síguelo ahí. Eso es. Eso es. Ahí, genial. Va. Dale. Dale. Inhalo, exhalo. Bien. Bien. Eso es. Ahí, con ganas. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bajamos un poquito. Dos puntitos. Importante trabajo. En mi caso, no me apetece agarrar los abastones amplios. Así que emito la carrera. Si puedes, acompáñame. Y si no, al amplio. Eso es. Eso es. Ahí, genial. Uh, uh. Muy bien. Sigo. Ja. Ja. Y si puedes, si te atreves, si quieres, y si estás preparado solo, si estás preparado y si no, te quedas con la carga como tienes ahora mismo. Subimos a un 90% y agacha el glúteo. Nota ahora cómo va trabajando la parte inferior de tu glúteo, la parte anterior de tu pierna. Eso es. Bien ahí. Bien ahí. Venga, apriétalo. Ese glúteo. Abajito, abajito. Dile ahí, dale ahí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Gente, quitamos completamente la carga. Esto es una maravilla. Ahora vivo. Bien. Hemos pasado el tiempo de trabajo, esos cinco minutos en los que te he dicho que ibas a llegar una carga importante, y ahora vamos de vuelta a la calma. Para ir de vuelta a la calma, ¿qué significa eso? Devolver a nuestro corazón, a nuestro corazón, a las pulsaciones que teníamos en reposo. ¿Cómo lo hacemos? Ay. Simplemente haciendo esto. Dejando pedaleo libre. Nadie para. Todo el mundo continúa moviendo los pies, pero súper importante de relajar pulsaciones, relajar el aliento y seguir pedaleando. Estas sesiones súper importantes de realizarla si llevas más de uno a dos meses sin entrenar encima de la elíptica o si eres una persona que nunca ha hecho elíptica. ¿Qué es lo que puedes hacer a continuación? Pues entrar en mi página web y meterte dentro del calendario retocho que principiantes que te dejo abajo el link en el cajetín para que te descargues el calendario de elíptica. Para principiantes con fuerza para que principiantes lo tienes todo para que consigas ese objetivo que te habías puesto de empezar a hacer algo bueno por ti, por tu cuerpo, por tu cuerpo, por tu bienestar, por tu físico y por tu mente. Por todo eso, súper importante realizar trabajos de cardio, que es esto que hemos hecho hoy, y fuerza que es para moldear y fortalecer nuestro cuerpo. Sigo aquí pedaleando, sino antes recordarte que tenemos también un canal completo, completo de sesiones de elíptica. ¿Cuál es? Elíptica virtual, ese canal, son todas sesiones de Mayabat exclusivas con trabajo de elíptica. Si lo tuyo es sí o sí de elíptica es 100%, no tienes tiempo, no te gusta hacer otra cosa, ahí tienes todos los vídeos de elíptica que he realizado, estoy realizando y realizaré. Porque esto no se acaba, gente, esto no se acaba. Sigo aquí, dos minutos y medio, bajo un poquito, la cadencia, el movimiento, lo marco con la mano, pa, 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 ese es el movimiento. Imprescindible, como te he puesto al principio, realizar un calentamiento antes, súper importante, realizar un estiramiento después. Te dejo también el playlist para que estires después del entrenamiento si no vas a hacer nada. Yo en tu lugar haría unas abdominales, que también te dejo aquí el link, para que te metas a hacer abdominales. Qué cosa más bonita y más importante. La verdad, tener un abdomen fuerte nos va a dar salud, bienestar a todo el cuerpo y a tu espalda. Un minuto y algo, agarro un poquito vasones amplios, eso es, bien ahí, no os queda nada, no os queda nada, a que te has quedado con ganas de más. Pues hay más de 200 vídeos, te verás. Hay aproximadamente unos 10 para principiantes, estoy haciendo esta secuencia ahora mismo, pero realmente ya hay unos 10 vídeos exclusivos de principiante, que te pongo aquí abajo, la numeración de los mismos, por si quieres meterte y hacer alguno más. Un minuto, bajamos un poquito más la cadencia, Eso es, mis manos a la cintura, pulsando, bajando pulsaciones. Súper importante que el corazón sea el mismo. Si tienes tu pulsómetro, debe de tener las mismas pulsaciones cuando te bajes de la elíptica que cuando te subiste, así que súper importante que siempre mides las pulsaciones en el momento de inicio para saber cómo tienes que finalizar. 30 segundos y terminamos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Bien ahí. Eso es, eso es. 20 segundos. Gente, antes de que se corte esto, deciros que os quiero un montón, que nos estamos viendo y que esto es algo maravilloso para tu cuerpo, tu mente y tu salud. Nos estamos viendo, gente. Un besito muy fuerte. Un besito muy fuerte. ¡Mua! 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 ¡Mua!